Sí, 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 a mi religión puede pertenecer toda la humanidad porque Dios es para todos, por una parte. Por otra, ya se sabe por todos los estudios genéticos de la epigenética, etc., que todos los seres humanos compartimos genes africanos y que todos somos idénticos porque el Homo Sapiens, donde nace, de donde comienza el proceso de evolución, es justamente en África. Esta religión que yo practico es milenaria, se pierde en el tiempo, comienza cuando el ser humano se da cuenta de que la naturaleza, que las fuerzas de la naturaleza le indican que Dios nuestro Señor, en su estatus cultural, le está indicando cómo manifestarse, cómo atender, qué tipo de animales debe consumir, cuáles son las hierbas curativas, para qué sirve cada una de ellas y cómo su modo de vida está, su modo de vida, y cuando hablo de modo de vida sociocultural, estoy hablando de un modo de vida totalmente espiritual, porque entonces ahora que dividimos este tipo de cosas, antes no, antes el ser humano era uno con la naturaleza, con el espíritu de la naturaleza, con el espíritu de la madre tierra, con el espíritu de la creación. Y por supuesto que esta religión afrocubana no divide esas cosas, y los cultos funerarios están vinculados con ese todo único e indivisible en la diversidad en que la creación se manifiesta.